Buenas tardes a todos, mi nombre es editor Amundarain y trabajo en el departamento de formación de IGTAM. Hoy voy a hablar del IGCONSAN Storage OnePlate TLM, que es este inversor que tengo aquí a mi izquierda, lo encontramos en dos versiones diferentes, la de 3 y 6 kilovatios y es un sistema que ha estado con nosotros durante un tiempo pero le hemos cambiado la estética, le hemos cambiado la capa, pero internamente sigue siendo exactamente igual que antes. Este es un sistema híbrido que tiene la posibilidad de conectar baterías y módulos fotovoltaicos, tiene dos MPPT y a los cuales puedes conectar módulos fotovoltaicos de hasta 13,5 amperios. El rango de funcionamiento del equipo es muy amplio, va desde los 80 hasta los 550 voltios y una de las características principales de este equipo es que viene equipado con el EMS INSIGHT. El EMS significa ENERGY MANAGEMENT SYSTEM, lo cual brinda al inversor de la posibilidad de desarrollar muchas diferentes estrategias. Se puede utilizar en sistemas por ejemplo de autoconsumo, en sistemas aislados, en sistemas UPS y los más populares son los de autoconsumo. Dentro de los sistemas de autoconsumo hay un montón de cosas que puedes hacer gracias al EMS que lleva dentro el equipo. Por ejemplo, puedes implementar la opción del PIC SAVING, puedes por ejemplo también implementar la posibilidad de activar y desactivar cargas a través del Load Management System, también puedes activar por ejemplo la carga horaria de baterías para acomodarte a tu tarifa horaria. También tienes la posibilidad de gestionar instalaciones que vengan equipadas con vehículo eléctrico, de manera que como veis hay un montón de posibilidades que ofrece este equipo. Este equipo también mencionar que viene equipado con ethernet y con wifi, lo cual le da mucha versatilidad al equipo y nos permite sobre todo realizar la puesta en marcha de forma muy sencilla a través de un wizard que viene implementado dentro de su tarjeta de comunicaciones. Debido a que implementa estos protocolos de comunicación, nos podremos comunicar al mismo a través del IG CONSUMONITOR y disfrutar de todas sus funcionalidades. Espero que os haya gustado este equipo y simplemente deciros que cualquier duda nos podéis contactar y esperemos que lo vendáis y que lo disfrutéis. Muchas gracias.